La Palabra del Señor Venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos junto con algunos otros de ellos subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaría contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alergia a causa de todo lo que ellos decían. Fueron bien recibidos al llegar a Jerusalén por los apóstoles y los sacerdotes. Relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para detallar y deliberar sobre este asunto. Bueno, queridos amigos, este es un concilio, esta es una reunión. Y esto es normal, ¿verdad? Y esto es normal, las situaciones difíciles, pero por eso decimos ñañe Moiana de acuerdo. Ahora mismo nosotros, esto en un sentido de la nación, no pensemos que el aspecto político es simplemente de los políticos. Porque si yo me callo, esa es una política, pero es una política de irresponsabilidad y desinterés hacia la res pública. Res que dice la tibia y dice cosas. Pública, pública, del público, de todos nosotros. En la res pública, es decir, las cosas que son de todo, de la comunidad. Aopeare con ñandela, ñandela, es responsable, en Terovetea. A nivel allá que llanta lleva, sino que mirar, controlar. Nosotros somos los primeros que tenemos que estar interesados que nuestra nación, que nuestro pueblo pueda salir adelante. Es en bien de nuestro pueblo y de nuestra gente. Y esto es lo que sucede aquí también. No todos van a estar de acuerdo porque justamente algunos dicen, no, coaú, 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 ya poaú, labrero, y esto y aquello. Pero al final, queridos amigos, hay un tendotá y un líder. Ojalá que pueda ser como Pedro, Pedro que llama a la conciliación y dice, bueno, vamos a sentarnos. Los apóstoles y los presbictos se reunieron para deliberar sobre este asunto. Esto significa el diálogo. Es un diálogo nacional, es un diálogo de las personas. Es el diálogo de la comunidad que busca el bien de todos. Pero para eso también todos nosotros tenemos que ser responsables para hacer crecer nuestro país, hacer crecer nuestra iglesia, hacer crecer nuestra misma familia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.